¿Vámonos más? Hola, feliz martes para todos y todas. Hoy me vine al centro para contarte las noticias más importantes de la provincia. Eres tremenda nena. Juicio por cultivo de cannabis. Esteban y Rodolfo realizaban aceite de cannabis en la quebrada y fueron imputados. Hoy, en la primera audiencia del juicio, indicaron que producían solo para la salud de su familia, ya que la plantación era meramente medicinal. ¿Por qué no hacían un canje? Desde el ente informaron que este año la fiesta nacional de los estudiantes costó 44 millones de pesos. Sin esto es, él cobró 3 millones y Morat casi 4 millones. Tengo mis dudas. Meyer también dijo que las entradas de ambas elecciones costearon prácticamente todo el caché de los artistas. Milagro Sala, referente de la agrupación Tupac Amaru, dijo que tiene muchas esperanzas puestas en lo que será la gestión de Alberto Fernández y que su sueño es candidatearse como gobernadora de Jujuy en las próximas elecciones. Estos chicos no están preparados. Llega este fin de la segunda edición de Jujuy en Flor en la Ciudad Cultural. La fiesta provincial de floricultura que reúne a productores de todas las provincias se realizará el 8, 9 y 10 de noviembre. Habrá charlas, patio de comidas y velada artística. Sí, yo creo que es muy bueno. Hasta mañana con más Infórmate. Gracias, muy amables.